Y de nuevo para ti, los Stars, cumbia Venga, una exclusiva más de Alberto, sonido Aries, el Chocomil Hasta Santa Paula, California Esto es por nosotros, lo tomaré hasta la última gota Brindando por todos los días, en nuestra historia rota Esto es por nosotros, en nuestras fotos en que sonríemos Los buenos tiempos en que aún sabía que vivimos Y por ti, que no sabes mentir Que hiciste lo posible para no dejarme ir Y por ti, que diste lo mejor Que amaste a este hombre que al final te lastimó Eso es por los buenos tiempos Esos en que te tenía En los que pensé de todos los pesares Me querías Eso es por los buenos tiempos Esos que ya no regresan Que con toda la ansiedad Quise salvar con la cabeza Y no con el corazón Los saludos se van Con mucho cariño Para Berito La chica de California Eso es por nosotros Voy a tomármelo muy lentamente Aunque en esto del whisky del hogar Te saque de mi mente Brindo por nosotros Hasta que ya no sepa ni mi nombre Para olvidar que en realidad Estás con otro hombre Y por ti, que no sabes mentir Que hiciste lo posible para no dejarme ir Si por ti, que diste lo mejor Que amaste a este hombre que al final te lastimó Eso es por los buenos tiempos Esos en que te tenía En los que pensé de todos los pesares Me querías Eso es por los buenos tiempos Esos que ya no regresan Que con toda la ansiedad Quise salvar con la cabeza No con el corazón Y esto se va para mi gran amiga La Jarochita del Sabor Hasta Indianápolis Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo